Hola, mi nombre es Cristian Andrés Núñez Navarro, soy estudiante de la Universidad del Cauca, del programa de Ingeniería Automática Industrial. Hace más de un mes, por la fecha del 12 de febrero, vengo presentando hemorragias nasales muy fuertes, lo que en primera instancia me hizo venir al hospital por urgencias a que me hicieran un taponamiento y me tuvieron tres días hospitalizado, diciendo que era una epístasis normal, lo cual salí a los tres días y luego, pero las hemorragias nasales continuaron y me dieron un cuadro de anemia severo, lo que hizo que el día 25 de febrero me volvieran a hospitalizar y posteriormente me hicieron una resonancia magnética y descubrieron que tengo un angiofibroma nasal en la parte interior nasal, que es un tipo de tumor avanzado que ya compromete la parte del cerebro y la parte ocular. Desde aquel entonces, el hospital viene solicitando a la EPS, en Salar S.A., que me remitan a una clínica de cuarto nivel para que me hagan un tratamiento integral con neurocirugía otorrino y médico intervencionista para que pueda hacerme todos los procedimientos necesarios para quitar este tumor y a la fecha, después de haber colocado la tutela, que falló a favor mío y ya la orden de desacato, la empresa de Sanar no se ha pronunciado en absolutamente nada ni tampoco ha emitido algún comunicado acerca de mi caso. Ya llevo cumplido un mes de estar hospitalizado, me preocupa mi estado de salud y también, en voz de las personas que no pueden acceder a este tipo de medios, también hago la denuncia de que en el mismo pabellón del hospital donde me encuentro hay muchas personas que se encuentran en mi misma situación, o peor, de que esta entidad en Salar no ha solucionado sus casos, no evite ninguna respuesta y que...